Arciet Corazón acudió junto a sus cuatro hermanos a vacunarse contra el COVID-19. Para que no me dé el COVID, para andar tranquilo. Cinco hermanos. Son cinco. Cinco hermanos. ¿De qué edad son todos ustedes? De 13, 12, 8, 7 y 5. Su madre los llevó motivada por el deseo de que sus cinco hijos estén inmunizados ante la pandemia. Insto a las demás personas que lo hagan porque debemos vacunarnos para protegernos del COVID porque es una enfermedad muy, muy mortal. Ellos fueron algunos de los cientos de pobladores de Ciudad Sandino que acudieron a recibir su primera y segunda dosis de vacuna contra el COVID-19. ¿De su familia quiénes se han vacunado ya? Ya todos ya no hemos vacunado. Ya mi mamá, mi papá, mi abuelo, ya todos estamos vacunados. Bueno, nos sentimos más seguros porque ya todos estamos vacunados. Siempre guardando las medidas, ¿sí? No sé, como madre estoy tomando la opción también de venir a inyectar a mis hijos para inmunizarlos, ya que este virus ha venido a ocasionar muchos daños, ¿verdad? Entre las familias, pérdidas grandes se han visto. El proceso es rápido y sencillo. Se han organizado diferentes áreas para atender de mejor forma a niños, adolescentes, jóvenes y adultos. Estamos aplicando a los menores de dos añitos hasta los 17, a los jóvenes mayores de 18 años y adultos, así como también AstraZeneca a los mayores de 18 años, tanto primeras como segunda dosis. Un trabajo de equipo de todas las instituciones, la alcaldía, la policía, el Ministerio de Educación, trabajando en la convocatoria y además de eso en las necesidades materiales que existan para que tengan comodidad. En el caso de las embarazadas, todas las de Ciudad Sandino están siendo inmunizadas en la casa del adulto mayor. Con imágenes de Guillermo Quirós, les informó Jimmy Altamirano.